Que bueno que te veo de nuevo Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del pueblo de su vida Yo no te leí, mi cama fue ¿Quién me va a ir? Yo no te leí, mi cama fue ¿Quién me va a ir? Yo no te leí, mi cama fue ¿Quién me va a ir? Yo no te leí, mi cama fue ¿Quién me va a ir? Yo no te leí, mi cama fue ¿Quién me va a ir? Yo no me quité, te lo facilité, te lo llevaste a ti Y ahora como olvido esa envejaquera Te arrepiento pa' que te viera No usaste con ti, ya no hay quien te da Tú eres lupi, pero tengo cualquiera, mami Yeah, yeah, yeah Yo no te leí, mi culma fue ¿Quién vio ahí? Me va a ir, yo hasta aquí Yo te cojí, yo te cojí Yo no te leí, mi culma fue ¿Quién vio ahí? Me va a ir, yo hasta aquí No te cojí, yo te cojí No te cojí, yo te cojí, yo te cojí